¡Suscríbete al canal! 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 A partir de las cuatro y media de la tarde va a haber ferias y talleres para todes. Algo que me parece lindo contar e interesante para remarcar también es que en estos últimos festivales, pero en este particular, estamos haciendo mucho hincapié en las actividades para las infancias, pensando y considerando nosotros que desde esta perspectiva queremos construir un espacio también así como el folclore tiene una tradición familiar y siempre se entiende como los espacios folclóricos como espacios para vivir en familia, bueno, invitamos también a que les chiques se puedan acercar a habitar espacios de construcción, pensar, entonces va a haber un taller de danza para infancias y un espacio de juegos con perspectiva de género y ESI que van a estar ahí también coordinando algunas compañeras para poder invitar a que en este construir un mundo más lindo y mejor también formen parte las infancias, ¿no?, de poder pensarse. Así que a la tarde va a haber esos dos talleres y luego va a haber un taller de bombo, un taller, un conversatorio sobre vocalidades disidentes y algo más que creo que me estoy olvidando, no me acuerdo, bueno, y un taller de microcine con proyecciones de pueblos originarios y un taller de joropo venezolano, de danza joropo. Así que esto va a ser a partir de las 5 de la tarde, 4 y media más o menos, hasta las 7 y ahí no es que haga, no haga falta inscribirse como, con la intención de que la inscripción sea excluyente, pero sí tenemos un formulario de inscripción para poder hacer un poco más ordenada la participación en los talleres y que no se retrase tanto en los horarios. Claro. Entonces, de esa manera se pueden meter en el Instagram del festival, que es arroba guairaguarnis, y ahí tienen el link para inscribirse, el formulario para elegir el taller en el que quieren participar. Y después, a partir de las 19 horas, es música y danza para todo eso, empezando con Graciela Mendoza, que es una compañera que hace música para infancias, y después hay una brilla de artistas, músiques y bailarines para compartir hasta la medianoche, más o menos. Pero qué lindo, y cuántas horas de folclore y de magia. Bueno, vamos a compartir también en las redes de Conjura Rebelde, ahí las publicaciones de Guaira, para que se puedan anotar. Así que, bueno, muchos éxitos, seguramente estaremos ahí presentes, y bueno, quizás más adelante hagamos otra entrevista para que nos cuentes cómo resultó este festival. Dale, es perfecto. Cuando quieran, estamos acá disponibles, y bueno, sí, les esperamos a todos. Va a estar buenísimo. La entrada es con un bono de contribución, pero no es excluyente, así que están todos invitados a participar, a compartir un día de pensarnos y encontrarnos a pasarla bien. Así que, bueno, gracias a ustedes, y bueno, sí, los esperamos, obvio. Bueno, y ahora para cerrar esta entrevista, vamos a escuchar un tema de Urraca Negra, llamado Las Ancestras. ¿Querés contarnos un poco de este tema? Dale. Urraca Negra es una artista, es una de las artistas que va a estar presente el sábado próximo. Ella es Mapuche, es una artista que hace rap, y que también para nosotros está ahí como algo que empezamos a incorporar en estos últimos festivales, que fue como abrir la mirada folclórica a todo aquello que nos representa y nos identifica, y no necesariamente a lo que por ahí conocemos más comúnmente como folclore, que quizás son los músicos y músicas que hacen samba, chacarera, o bueno, que quizás están como más identificados desde ahí. Esa es una música Mapuche que viene trayendo mucho su voz en estos tiempos, además, en donde la lucha y la resistencia en el sur se convirtió en un espacio muy complejo, y en donde necesitan realmente que estemos ahí todos visibilizando y poniéndole voz y acompañamiento a esas luchas. Así que ella viene ahí como construyendo su propia identidad a partir de su identidad Mapuche, pero además también de un montón de otras cosas que tienen que ver con esto que hablábamos antes, de ser mujeres, ser aquellas, bueno, voces acalladas, ¿no?, en varios sentidos y con muchas miradas. Y bueno, la verdad es que decidimos, tanto en el Festi de Viedma también nos pasó, incorporar estas nuevas voces que tienen que... Estos son ritmos, en realidad, que tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en la juventud, ¿no?, como el hip-hop, el rap y estas otras musicalidades que a lo mejor no... A las que no estamos por ahí tan acostumbradas, quienes venimos habitando el folclore hace un poco más, pero que realmente nos identifican y hoy son lo que está sonando entre los pibis. Así que, bueno, esa fue un poco la idea. Y ella tiene ahí como mucho, bueno, obviamente, como todos los pueblos, ¿no?, como la ancestralidad arraigada en su ser y en su discurso. Bueno, vamos a escucharla entonces. Muchas gracias, Lau. Ahí pasaba Laura Basadoni. Ella es una de las organizadoras del Waira Worms. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar. Un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, no pares, de caminar y caminar. Me duele ver los peces agonizar, oh, pero yo soy esos peces que muriendo están. Aguas contaminadas se riegan sin parar. Gracias. Gracias. Gracias.